Nosotros consideramos que de ninguna manera podemos sostener el modelo de Estado predador. Eso hay que reformar y para reformar ese Estado hay que poner gente preparada. Este modelo clientelista, este modelo que sostiene el prevendarismo, este modelo que pareciera ser que apuesta al status quo, necesita urgentemente que se renueven los cuadros y por sobre todo con gente que quiera hacer bien las cosas. Estamos buscando cambiar ese modelo de Estado perezoso, agigantado, desconectado de la realidad de su gente, ese Estado que mal asigna sus recursos, ese Estado que destilfarra recursos inclusive.